En el barrio poníamos el pincho para arriba para rematar, eso está haciendo Messi en este momento. Señores, llegará el disparo de Messi, una parcimonia bárbara para tirar ese tiro libre. Recién se vuelca contra el palo izquierdo Bravo, se apoya allí para acomodar la barrera. ¡Ay! Peligro de gol para Argentina. Casi 33 minutos, tenemos ayer de la primera parte. Por Radio Carver estamos llegando a todo el país con otra noche de Copa América. Ayer, en el debut de Perán Sánchez, le llevaron el 3 a 0 de Brasil con Venezuela para Argentina para el primero. Messi para el remate, llegó Messi al arco. ¡Gol! ¡Argentina, Argentina, Argentina, Messi! ¡Gol! ¡Argentina, señores, no falla! ¡No falla la pulga, Messi! ¡El tiro libre al ángulo superior izquierdo! ¡Se estiró Claudio Bravo cuán largo es, pero no llegó! ¡Golazo de Argentina! ¡La tocó el arquero, pero se metió en el poste izquierdo! ¡Uno para Argentina, cero para Chile! ¡Leonel Messi, el autor de goles! ¡Golazo de Cololo! Ahí está Leónel Messi, que a veces decimos es la última de Cavani, es la última de Suárez, es la última de Messi también. Y creo que está decidido a que sea su copa. Más allá de este gol, por ahí no la había tocado. Pero cuando tiene una de estas, un tiro libre frente al arco, no lo desaprovecha. Habitualmente termina como esta, con la pelota metiéndose en el ángulo para el gol de Argentina que abre la cuenta. Fútbol por Carve Sí, 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 hay penal para Chile, señores. Tiro penal que va a tomar Arturo Vidal. ¡Haga zapado! Bajo los tres palos está el portero de Argentina, Emiliano Martínez. Va a pitar Wilmar Rondán que por el barco, bro penal, justamente para la selección chilena. Le va a pegar Vidal, señores. Por Radio Carve, estamos por hacer el empate para Chile. Tegar a Vidal para el disparo. Le va a pegar el número 8. Va Chile, va el equipo del uruguayo Martín Lazarte. Por Radio Carve, estamos. Llegará Vidal. Viene Vidal, espera Martín. Vidal al arco. El arquero, el rebote. Vidal lo tiene. ¡Gol! Chile, 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 Chile. ¡Gol! Chile Vargas, Vargas. Vargas, señores. Tras el rebote. El remate de Vidal. El arquero tapó. Después pegó en el horizontal el arquero vilita. Y llegó Vargas para sentenciar, para poner, señores, el gol para Chile con la cabeza. Eduardo Vargas pone el empate. La roja para Argentina y Chile. Están uno a uno en Río de Janeiro. Golazo de Cololó. Sí, el arquero que ataja, el travesaño que devuelve. Y cuando iba a definir Vargas, aparece en paloma de atrás para cabecear Vargas. No hay nada que piden. No hay mano. Está todo lícito, todo legal. Para el empate de los chilenos que se encontraron con este penal de Vargas que el árbitro no había querido cobrar. Y ahora Vargas en el rebote marca la igualdad para el equipo chileno. Fútbol por Carve.